ALEJADO DE LOS 500 DIPUTADOS, ALFONSO NAVARRETE PRIDA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, SEGOV, ENTREGÓ DOS PAQUETES BLANCOS DONDE CONTIENE EL SEXTO INFORME DE GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO A PORFIRIO MUÑOZ LEDO, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. Sigue minuto a minuto la entrega del sexto informe de gobierno de Peña Nieto acudo en representación del licenciado Enrique Peña Nieto hago entrega del sexto informe de gobierno, dijo el funcionario, quien fue recibido por diputados y senadores. Los ejemplares deben ser enviados a la Cámara de Diputados y Senadores para que sean revisados, agregó.Los cinco primeros informes de gobierno fueron entregados por el ahora senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. La reunión del próximo lunes donde el presidente Enrique Peña Nieto estará presentando el contenido su sexto informe de gobierno es una parodia, algo que no debe darse, afirmó Gerardo Fernández Noroña, diputado de Morena. Inicia sesión en San Lázaro da inicio la sesión del Congreso General en la Cámara de Diputados con lo que se espera que llegue el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida para entregar el sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Con la asistencia de 401 diputados y 87 senadores, por lo que se abre la sesión de Congreso General. Los presidentes de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y del Senado, Martí Batres, serán los encargados de recibir los dos tomos que contienen los documentos del Estado que guarda el país. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy 1 de septiembre de 2018 el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 64 legislatura, dijo Muñoz Ledo. Lee también, quienes lideran a los partidos en el Congreso de la Unión. Se ha entonado el himno nacional mexicano y se ha hecho un pase de lista para tener el quórum legal que se establece para dar inicio a la sesión con la que arrancan los trabajos de la 64 legislatura. Con esto se inicia un nuevo año legislativo con una nueva perjudicada política y un nuevo escenario político. Al término de esta ceremonia protocolaria, Muñoz Ledo dará cuenta al Pleno del Congreso General y cada uno de los partidos políticos representados fijará su posición sobre el sexto informe. El pasado 29 de agosto quedó formalmente instalada la Cámara de Diputados y de Senadores, por lo que se inician los trabajos formales de la 64 legislatura, misma que habrá de tomar posición a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Morena domina en el Congreso o en la actualidad, la Cámara de Diputados es conformada por 500 legisladores. Para el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, le correspondieron 191 al PAN, 81, mientras que el PT cuenta con 61 corules. Además, Encuentro Social se quedó con 56 diputados, el PRI con 45, mientras que Movimiento Ciudadano se quedó con 27 corules, el PR de 21, el Verde Ecologista con 16 y Nueva Alianza con 2.en. Tanto, en el Senado de la República la conformación es la siguiente, por la coalición Juntos Haremos Historia son 69 legisladores, de México al Frente con 38 y todos por México con 21 senadores.